El IBEX 35 ha roto su racha alcista después de cinco sesiones consecutivas al alza. El selectivo español le ha tocado perder. Ha cedido un 0,91%, pero eso sí, ha conseguido salvar esa cota de los 9.400 puntos al situarse los 9.405 puntos. El resto de plazas europeas han cotizado en sintonía con el selectivo español a la espera de conocer las decisiones que se adopten en la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos. Unas decisiones que se van a conocer esta misma tarde. Eso sí, hay que hablar del DAX, de la bolsa de Frankfurt, que ha caído más de un punto y medio porcentual, lastrado principalmente por BMW y por Bayer. Ahora hablaremos de estas empresas, pero antes tenemos que detenernos en la junta de accionistas de día en la que ha ganado el plan de Letter One. El principal accionista de día ha dependido de sí mismo para aprobar su propio plan por la poca afluencia de accionistas a esta junta. Las acciones de la cadena de supermercados apenas han sufrido variaciones tras conocerse esta noticia, ya que al comienzo de la sesión subía más de un 2% y han cerrado con un repunte del 2,55%. Dentro del IBEX 35, hoy vamos a destacar a ENA, que ha caído un 2,47% después de recibir un informe negativo por parte de Goldman Sachs. El banco estadounidense ha rebajado su recomendación sobre este valor desde mantener hasta vender. Y ya hablamos de Bayer, que ha caído más de un 2% por el golpe recibido en ese juicio sobre las sustancias cancerígenas que contiene uno de sus herbicidas. Por su parte, BMW ha caído más de un 4% después de anunciar un profit warning. Y en otros mercados, el barril de crudo brem, el de referencia en Europa, cotiza al alza y supera los 68 dólares por barril, mientras que en el mercado de divisas, el euro mantiene el cambio en un dólar con 13 centavos. Pueden seguir informados en bolsamanía.com.